¿Qué tal Sabana? Nos encontramos aquí en Portín de las Flores de Veracruz en el primer evento tipo expomoto de la zona centro del estado de Veracruz más bien de todo el estado de Veracruz aquí ya tenemos todas las marcas instaladas detrás de mí está Ducati, por aquí tenemos a CFMoto por aquí no podía faltar el stand de Amigos Ruteros stand de Motul y ya está aquí toda la banda reunida para dar comienzo a este gran evento Ruteros esta vez la zona centro del estado de Veracruz fue la sede para este gran evento tipo expomoto ya saben este gran evento de la capital del país pero esta vez aquí en Portín de las Flores de Veracruz las mejores marcas se han dado cita hoy además de exponentes, charlas muy interesantes así es que quédate en el video ah, vean, aquí está la Z900 banda, vean qué hermosura y la Versys todo lo que hago me recuerda a mí las flores de Veracruz las flores de Veracruz ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! Vean, unos accesorios, stickers, parches, vean, todo lo que encuentran en el stand de Amigos Routeros. En este lado tenemos más stand, banda. Vean, aquí está el stand de Suzuki. Vean, son chuladas, qué bonito color. Vean, chulada, eh. Vean, aquí tenemos Bayaj. Vean, aquí tenemos la Bistro. Aquí ya están todos los preparativos para dar inicio a este Foro Biker Expo Moto 14 de las Flores, banda. Tenemos la luz, ¿no? ¡Chulada, chulada, chulada, chulada! ¡Usted, chulada! ¡Gracias! ¡Gracias! Aquí tenemos un sartén viejo La marca TBS de origen hindú Los hindúes de pronto irrumpieron en el mercado internacional Con novedades que cuando yo las conocí dije Motor de tres bujías de un cilindro Cuando a mí me hicieron la pregunta Oye, ¿tú diseñarías un motor de un cilindro que lleve tres bujías? No, y que lograron una eficiencia total En todos los gases que luego los mandamos a recirculación Estos los queman y en la potencia Dije, estos hindúes y ahora sí nos impresionaron Bien, buenas tardes a todos Mi nombre es Alberto Y yo les voy a... Además, cuenta con frenos ABS en taconallana trasera Como delantera Vamos a ver un rolecito aquí Están las marcas aquí mostrando todo lo que traen Lo nuevo Aquí está la Versys De la Cagua La Z900 Vean chulada Pues aquí la banda probando las... Las motos La multistrada Súbela a mi camioneta, por favor, güey Súbela, porfa La Desert Y la Vortex Y la Vortex Entonces, con esos numeritos yo puedo determinar que, ajá, mi bota que estoy comprando cumple con estas normas ¿Quieren conocer qué es lo que hacen estas normas o qué pruebas le hacen estas normas? Bueno, se divide en diferentes secciones Hay una que está hecha para cubrir la espalda ¿Sí? Que sería la 1621-1 En el rango del 1 y 2 Que serían los niveles de protección Tres hay para hombros, para coderas, para rodillas Claro, las coches No te esperamos y pues adelante preséntate por favor que tal amigos compañeros antes que nada muy buenas noches primero quiero agradecer este pues a todos los aquí asistentes mi nombre es lalo álvarez soy motociclista motoviajero motoblogger creador de contenido y vengo barbacoa los domingos a la cierta zona voy a platicar algo un poco más relajado al lado de mi esposa he recorrido 24 estados una mortálica como comúnmente las conocen mar de motos todos echalecados todos con sus con sus parches enseguida me fasciné de este mundo del de los motoclubs y le dije a mí a mi compa sabes que yo quiero dos chalecos con todos los parches cuánto cuestan véndeme dos uno para mí no para mi vieja en ese entonces la cosa no era así los parches no se compraban para no serse las cansadas a los 15 días nos peleamos y abrimos nuestro propio motoclub nos fuimos a nuestra itálica v200 una moto de baja cilindrada y nos fuimos a viajar por el estado de oaxaca pues decidimos ponernos un reto personal de recorrer los 32 estados a bordo de nuestra moto de baja cilindrada corta en qué etapa del motociclismo estés no importa si ocupas tu moto para los mandados para ir a trabajar para viajar no importa en qué etapa estés disfruta del motociclismo una de las peores cosas que tiene el motociclismo es que no sabemos cuándo va a ser nuestra última ruta nuestro último viaje no sabemos cuándo le vamos a jalar al acelerador por última vez queda por completo el rostro expuesto es lo que pasó desafortunadamente perdió la vida en el muro de contención luchas en un casco adecuado y cuál es el casco adecuado a ver alguien me puede decir cuál es el casco adecuado para utilizar en carretera de que sea más seguro sí porque porque no saben el contexto de tipo de material que es donde podemos encontrarlo y sobre todo en tecnología de punta seguimos manda aquí en el foro biker expo show y a pesar de que está la neblinita está este fresco está fresca la noche está un poquito la brisita la banda se sigue dando cita aquí en el parque de fortín de las flores y pues este ahorita vamos a tener me parece que la presentación de la cf moto mt 450 que ya está ahí en el estrado y este y también ya se están afinando la banda de rock que va a tocar vean aquí está esta chulada de mt 450 50 la bandita se están poniendo de acuerdo para ir a embriagarse verdad ya que es que bandita a las cariñosas es que lo que pasa es que estamos ahorita tratando de encontrar a alguien que no pueda leer las cartas alguien y acá está la famosa una moto de belleza exótica y 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 recuerda que puedes apoyarnos adquiriendo los artículos de amigos ruteros nuestra tienda oficial tishas judis parches stickers y muchos artículos más en amigos ruteros recuerda síguenos en nuestra página de facebook amigos ruteros nuestra tienda oficial